Una vez vista la ejecución con el programa estadístico vamos a ver los resultados en los que deberemos fijarnos. En primer lugar nos aparece el recuadro de estadísticos descriptivos. En la tabla vemos la media y la desviación típica para la condición sin peso, un kilo, dos kilos y cinco kilos y nos indica que en todas las condiciones tenemos seis sujetos, no se ha perdido ninguno. Vemos además en la pantalla la prueba de esfericidad de Mousley que era para visualizar si se cumplía o no el supuesto de esfericidad. Vemos en este caso que la significación es menor de 0,05 por tanto si es menor de 0,05 debemos aceptar la hipótesis alternativa, es decir existen diferencias estadísticamente significativas en las varianzas de las diferencias de los pares de medias y nos aparecen a continuación los cocientes de o los ajustes de Greenhouse, Heisner, Winfeld y límite inferior que serán los ajustes que haremos con los grados de libertad para poder obtener la f, el ratio f. En esta tabla nos aparecen las pruebas de efectos intrasujetos, tenemos la suma de cuadrados del modelo, en este caso del peso que es el que se debe a las condiciones experimentales y la suma de cuadrados del error o de los residuos. Tenemos los grados de libertad del modelo y los grados de libertad de los residuos, los grados de libertad del modelo son el número de condiciones menos 1, es decir en nuestro estudio sería 3 porque tenemos 4 condiciones y los grados de libertad de los residuos sería el resultado de multiplicar el número de condiciones menos 1, es decir 3, por el número de los sujetos menos 1, es decir 6 menos 1, 5, 3 por 5, 15 grados de libertad. Los grados de libertad hemos dicho que se ajustan con los cocientes que obteníamos bien sea de Greenhouse, Heisner, Winfeld o límite inferior, es decir los cocientes epsilon, si multiplicamos 3 por 0,359 obtendremos estos grados de libertad, si los multiplicamos los 3 grados de libertad por 0,379 obtendríamos 1,138 y si los multiplicásemos por 0,33 obtendríamos un grado de libertad. Por tanto lo que está haciendo es ajustar los grados de libertad como decíamos antes del modelo y de los residuos al multiplicarlos por los cocientes correspondientes. Si dividimos la suma de cuadrados por los grados de libertad obtenemos la media cuadrática y con la media cuadrática del modelo partido la media cuadrática del error obtenemos el estadístico f. Viendo la significación que es lo que nos interesa para comprobar nuestra hipótesis de si existían o no diferencias estadísticamente significativas entre las diferentes condiciones vemos que la significación es menor de 0,05. Si es menor de 0,05 se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alternativa que indica que existen diferencias estadísticamente significativas entre las diferentes condiciones, aunque no me especifica entre qué pares de condiciones, para eso necesitaremos las pruebas posto. ¿Cuál de las aproximaciones había que utilizar? Habíamos dicho que nos basaríamos en la potencia observada. Vemos en este caso que la potencia observada es la misma en todos los casos, no siempre ocurre así, vemos que tanto en la aproximación univariada como la multivariada la potencia observada es de 1. En otros estudios no siempre ocurre, en este caso vemos que dentro de los ajustes univariados la potencia más alta corresponde con la de Greenhouse Heisner, en ese caso utilizaríamos esa aproximación, ese ajuste, como en nuestro caso nos da igual porque todos los ajustes tienen la misma potencia, utilizaríamos la más conservadora que sería la de Greenhouse Heisner y finalmente habría que fijarnos en la eta al cuadrado parcial que nos indica el efecto, el tamaño del efecto, es decir, el porcentaje de la variación que se debe al experimento en sí, a las condiciones y no al error. Vemos en este caso que el 94,6% se debe al efecto de las condiciones de valoración. Aquí arriba tenemos la fórmula de la eta al cuadrado parcial. Y a continuación vemos las medias marginales estimadas para el rango articular de abducción en la condición 1 que es sin peso, la 2 que es 1 kilo, la 3 que son 2 kilos y la 4 que son 5 kilos. La tabla de comparaciones por pares ahora sí nos va a indicar las diferencias estadísticamente significativas entre pares de mediciones, entre pares de condiciones. Vemos que entre la abducción sin peso y la abducción con 1 kilo no hay diferencias estadísticamente significativas, sin embargo sí que no existen entre el resto de pares de medidas, es decir, el levantamiento o abducción de sin peso con respecto a 1 kilo, a 2 kilos y a 5 kilos, perdón, la abducción de 1 kilo con respecto a la de 2 kilos y 5 kilos, en todas las ocasiones que hemos dicho la significación es menor de 0,05, por tanto se acepta la hipótesis alternativa que indica que hay diferencias estadísticamente significativas.